Música Bueno detes, hoy os traigo esta partida al Fortnite, mi primera victoria de hecho Que la verdad no me esperaba conseguirla tan pronto De hecho el mayor reto de la partida era yo mismo, mi modo de juego Ya que como sabéis aquellos que me sabéis pues siempre voy a saber en plan A POR ELLOS Así que bueno, en este juego no se han recomendado, en este estilo de juego Y entonces lo que he hecho ha sido jugar más táctico con cabeza Escuchando los paus del enemigo, etc Así que por ello, a diferencia del resto de vídeos que os traigo Este lo dejaré sin música de fondo para que podáis oír lo mismo que yo oía Ya que también si habéis llegado a este vídeo será o porque os gusta lo que hago Y de esta manera tal vez os podáis immergir un poco más en lo que fue la partida O porque queráis saber como la gane y aprender algo que os pueda ser útil Así que sin más, os dejo con la partida Muy buenas, tt, sin das oídas, soy Benkai Bienvenidos a mi canal, estaba aquí uno en Fortnite Battle Royale Si, lo he dicho bien por fin Battle Royale, madre mía ¿Cuántas veces lo he dicho Battlegrounds? ¿Cómo se tira? Venga, venga, venga Parece que el autobús este tirando pedos con granizado Madre mía Bien, el canal estamos esperando Sí, me la estoy jugando Estamos esperando ahí avanzar un poco A ver qué puesto podemos encontrar Esa izquierda podemos intentar eso Complicado, pero why not 14, 13, 12, 11, 10 10, vale, nos tiramos A ver hasta dónde podemos llegar A ver, para allá Para allá, para allá, para allá Alguien más va para allá Putadita, putadita Estamos llegando varios al mismo sitio Nada, tiramos para aquí Si no No, mierda, mierda Justo viene alguien más Damn, aquí hay algo Aquí hay, debe haber algo, tío Tiene que haber algo por narices Hay algo dorado O sea, la cuñita de la lámpara Y me estoy quedando yo Ahí flipando Oh, sí, oh, sí No va a ser la lámpara ¿Me cachis? Algún arma, tío Dame algo aquí dentro Algo, it's something No, ni las gracias A ver, o sea Toma ya Ok Al ven Vas en pelotas Oh, shit Oh, no, mira, mira Justo, hay que tenemos una pistola Oh, qué bien Madre mía Cuidado Que estoy, que prendo Madre mía, en serio Una pistola O sea, ¿para qué? ¿Para pegarte un tiro en la cabeza? Que Aquí que tenemos Un tocho, en serio Una piedra ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, hombre? What? Vale, no, una cosa No, no, no No digas a mí No digas Tira, tira por aquí Tira por aquí Tres, dos Mira Oh Madre mía Pues no está mala pistola Me acaba de cargar a un chino No fastidies Pues recarga esta pistola Madre mía Madre mía La pistolita, ¿no? Vamos con el rifle, tío La siguiente Ahí hay algo Ahí hay algo Encima de eso Ahí seguro que también hay alguien Corre, corre, corre A ver qué podemos encontrar ahí ¿Qué es eso? ¿Una pistola? ¿Un rifle? No lo sé A esta instancia No lo sé Pero el tema es cómo subir Vale, por aquí Por aquí Por aquí Subimos No, no Una pistola No, no Que se buguea Que se buguea Me he cargado el camión Me he cargado el camión ¿Hola? Joder ¿En serio? A ver ¿Qué haces en el juego? Buguear camiones No, no En serio O sea Ya el parkour es obligatorio En cualquier juego, ¿no? Vaya Pues la munición De no lo sé Estoy poniendo con el trabuco este Y dices Guay, ¿no? ¿Tiene su estilo? ¡Fiyo! Mientras estamos aquí Solos y tranquilos Nadie molestando Oh, un momento Aquí hay cofre Aquí estoy yendo Cofre Hay cofre ahí dentro Ahí dentro hay cofre No, pues aquí arriba Aquí te cae el cofre Estoy yéndolo Está ahí Damn ¿Y cómo caray yo Me construyo algo? A ver si Sí, sí Esto Oh, ¿en serio? Bien Perfecto Ahí está Oh, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Joder Y se va todo abajo O sea, ole tú ¿Qué tenemos ahí? A ver ¿Por qué hago esta pistola? Y esta pistola Cambiamos por el fusil de asalto No sé qué me va aquí ¿Qué es esto, tío? No sé, pero Hola Bueno Bueno Ahí nos hemos llevado Un cofre Dicho encima Ahí, que es la prisión Vale, muy bien Muy bien, ¿dónde estamos? Vale, estamos dentro De zona segura Ahora Y ahora lo pienso Y es muy bien Empanaete Y lo piensas Ahora O sea, no ha habido tiempo Para pensar Cuando estás Madre mía Estoy viendo que los FPS Caen un poco al grabar Te voy a configurar eso mejor Bueno Pues no pasa nada Sigue por aquí Sigue, sigue Parece que no ha entrado nadie Parece Vamos a ir a que me esté entrolando Y ya ha cerrado Vale, esto me interesa Abre la puerta Open the door Está ahí arriba Está ahí arriba A ver si se la podemos liar Vale Vale, si hemos podido liar un poco Un poco La madre que tiene aquí un bicho A ver, vamos a la Z Cambiamos por esto Tactical shotgun O sea, madre mía A ver Vendaje, vendaje Botiquín Botiquín Munición Munición Vale, ya no, espera Botiquín No lo cambiamos por Por Porque lo cambiamos por esto, tío Ahí está Ahí botiquín La pistola A ver Munición Munición cartuchos Perfecto Munición balas Perfecto Escopeta Pues espera Esta que llevo ya es Es nice Pues esta es mejor Perfecto Vale, nos hemos cargado dos Quedan 37 Estamos en la prisión Qué buen sitio Qué buen sitio Madre mía A todo eso Mejor nos pillamos ya Una escopeta buena Hacemos una táctica Pues tío Nos pillamos la buena Aquí hay más munición Estamos en zona segura Sí, seguimos en zona segura Mejor No veo que nadie se aproxime Por la puerta Aunque claro Si un rifle de sniper De poco sirve aquí Ver quién se asome Quién se deja asomar Pero bueno Aquí me he dejado Uy Y aquí A una pistola Lo que sí que me quitaré Si no El primero de aquí Es el plan Fuera El pico este El pico feo Me lo sacaré Como sea Pero bueno Da igual A la próxima A ver si encontramos algo Cogemos el pico Y lo cambiamos ¿Y esto? ¿La forma de salto? Why not Vamos a ver Dejamos esto cerrado Para confundir Por si entra Oh no No vi nadie Bien voy Se encontrará algo Pensaba no hay nadie Y si Tenemos suerte Lo oiremos Y se puede llevar Un surprise En toda la Malazaca En toda la boca Este es un ladrillo No me interesa Nadrillo Es pensar que Al momento Con un chaleco Y dices Chaleco Aquí no he visto Ninguno Aquí sí que hay Fusil Táctico No me dejas cambiarlo No me dejas cambiarlo Pues esto Venga Venga ya Vendaje 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 Pero es que no tengo más Ya estoy vendado Hasta arriba No puedo meter más O sí Puedo pillarme los vendajes A ver La Z Vendaje Oh sí Me deja acumular Vale Perfecto Tenía duda Pero si deja acumular Vendajes Perfecto Mejor Vamos a ver aquí Si hay más cosas O no Ah muy bien Me metí una sala Que no hay nada Aquí Quita Quita Cierra Cierra Estamos en zona segura Aún Vale O sea Me estoy pasando el día En la prisión La gente intentando huir Y yo al revés Aquí Encerrado en la cárcel Y dices Madre mía Te estás luciendo Oh oh Ahí creo que hay cofre Habrá siempre un cofre ¿Por dónde? Estoy en silencio Porque oigo pasos Estamos al límite De la tormenta Lo tengo al lado A quien sea Quien sea Está a mi lado Quien sea Está por aquí Creo que está En el piso de arriba O sea Aquí se respira La tensión Vale No se puede cargar Quien sea Está cerca Y está Escuchándome El tema Será ver Si él está Dentro O fuera Del límite De la tormenta Para que quede Un poco más De medio minuto A ver si se atreve A salir Si no ¿Qué ocurrirá? Porque no se oye Nada Yo creo que está Detrás de una de esas puertas Para arriba O por abajo A ver si se atreve A salir o no Que la tormenta Se acerca Madre mía Mi corazón palpita Como una patata frita Venga 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 Sacar el tiempo 5 4 3 2 1 Vale En un minuto y medio Esto Esta zona Justo al lado De esa pared Ya estará Bloqueado Bueno al lado De esa pared No pero casi Casi Estamos ahí En el límite Como veis En el minimapa Estamos al límite Ahí se está Haciendo la niebla Tormenta Se acerca Se acerca Se acerca A ver que está aquí Si se atreve a mover Esto es un poco Quien es el primer En moverse En destapar Su posición Perdón Uff Solo quedan 21 Mecachi Se siente La tensión En el ambiente Ay como se huele Y todo Se huele a caquita Me ha parecido Hoy largo Ahí se acerca La tormenta 19 jugadores Parece que alguien Ha pillado No sé si sea por la tormenta Pero justo ahí Cuando la tormenta Se estrecha De ver como cae El contador Es que alguien Ha pillado Seguramente Vamos a ver Vamos a ver Queda poco Madre mía 16 jugadores Ya solo quedamos 16 Mira que llegamos Al top 10 Madre mía En serio A ver Que esté aquí al lado Que salga ya Que se descubra Que me de la chapita El tío estará Igual que yo Y ahí está Pues no sé Pero quien sea Está esperando También Ahí está La pared El límite El límite Está ahí Está ahí Al lado El tío No inspiramos A ver si está Ahí el tío Pero por si acaso Yo me pido ¿Puedo subir? Por ahí No Buah Putada ¿Cuánto hay que salir Por patas Por aquí? Pues si está El tío Pues no lo hemos visto Sinceramente Yo creo que Vamos a estar ahí Esperando No voy a girarme A mirarlo Sinceramente Es un poco El jugártela Madre mía ¿Ves? 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 Ahí sí que estaba El tío Esperando con rifle de sniper O lo que sea Vale Si no nos ven Nos meteremos Ahí dentro Pues el tío Quizás ve El de esto Dice Mierda He salido Corriendo Y No Y no A ver si se atreve A venirse Por ahí No le estoy viendo De mi debería venir Por donde estamos Viendo ahí a la derecha De la pantalla O sea Ese lado De la pantalla A no ser que me haga un ninja Me quede yo todo loco Pero debería venir Por ahí Debería venir En breves Porque Mira De hecho Ya estamos en el top 10 Chicos A ver Que ocurre Madre mía Madre mía Venga En 5 segundos Se empieza a encoger Los que están En la prisión esa Van a empezar a pillar Ella se está moviendo ¿Asomala por ahí o no? ¿Asomará o no asomará? Porque el tío ha disparado El tío está por ahí O sea Ese está jugando Nivel táctico Ahí Pim pam Pim pam Por ahí no creo que aparezca Creo que esa zona ya Es casi inaccesible A ver Por poder Pues sería muy muy apurado Estoy viendo el mapa Por poder Podría Pero sería muy Muy apurado De hecho Si no cae el contador Me da un poco de cambio Porque es que ya se está quedando Esto ya Muy Muy ahí Creo que si se va Por ahí Sencillamente Por ahí Por ahí Los estoy oyendo Y por ahí No queda ya mucho más Que el árbol Donde estamos nosotros O sea Aquí en asome Tendría que estar Por ahí Al cual Voy a intentar Quedarme aquí mejor El contador Sigue en 10 Ahora el vídeo baja Me parece muy raro Muy Jodidamente raro Tío O sea No fastidies No hay nadie ahí ¿En serio? ¿Really? Vale Si alguien ha pillado ahí Ok Ok Pues esto ya se está reduciendo Mucho Demasiado A esto que empieza a quedarse Estrecho Muy Muy estrecho Somos 8 Madre mía Como lo hemos reducido Madre mía Aquí un poco Lo táctico Estaría buenísimo Aunque habrá algún Sniper Seguramente Seguramente Hay algún Sniper Lo siguiente sería Conseguir subir ahí Arriba Y quedarnos ahí A salvo A cubierto Sin que nos venga nadie Pero bueno Prácticamente Nos pueden ver Correr desde cualquier lado Porque es que ya El cacho queda Es muy Muy pequeño No sé si tengo margen Aquí para subir Por este lado Espero que sí Espero que sí Me parece que sí Que por aquí tengo margen Eso es un cofre No lo sé Cientemente No voy a pararme A comprobarlo Vale Sinceramente Los que estamos aquí Ya va a ser zona Impresionantemente Privilegiada Ahí hay armamento Ahí hay armamento Chavales Esto es el centro Esto es el centro De donde va a acabar Eso parece Eso parece Y aquí ya Mierda 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 Le ha dado Le ha dado Le ha dado Le ha dado Vamos a intentar curarnos Vale pues no Pues con la Z Más que nada Porque aquí Ya no hay O sea No vale la pena ya ahorrar O sea Aquí ya es en plan A saco Con lo que podamos Quedamos Siete Madre mía Nunca ha estado tan cerca Está recargado Está recargado Sí Ahí ha caído algo Ahí ha caído algo Siete jugadores Ahí está cayendo algo más Vale O sea Quien venga Va a ser Guau 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 Intentaré pillar eso A ver si puedo pillarlo Ese de globo No sé qué es Nunca he encontrado ninguno Que nos da Joder 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 Bien 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 No No Escudo Escudo Poción de escudo No 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 Poción de escudo Tómatela Tómatela Ya No Me están disparando Creo que sí Creo que sí Mierda Mierda Puedo traer el escudo Ya Quedamos Seis Vale Están por aquí abajo Juraría que están Aquí abajo Mierda No tengo más munición Mierda Yo flipando No hay más munición Chaval Corre Corre por tus Por tus nachos Corre por tus nachos Somos cuatro No tienes munición Chaval No tienes munición No tienes munición Mierda Ahora sí Ahora sí Ahora sí que hay munición Ahora sí que hay munición Carga Carga Como sea Somos cuatro Madre mía Nunca he estado Tan puñetalmente cerca Who is shooting me? ¿Quién me está disparando? ¿Quién está ahí Lliándome la parda? No sé Vale Uno menos Madre mía Quedamos tres ¿Quedamos tres? ¿Quién me está disparando? ¿Dónde me dispara tío? Es que no lo veo Sinceramente No le veo No es broma No le veo Quedo yo Y otro Vale Ahí hay ese Ahí hay ese Ahí hay ese Quedamos nosotros dos Vale, vale El tema es que muera El de la derecha Si muere el de la derecha Este será cosa mía Al menos esa es la intención Venga 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 Es un uno contra uno Vámonos Está por aquí Está por aquí No, no, no No Toma ya Sí, toma ya Primera victoria en Fortnite Oh my god Impresionante, no me lo creo Madre mía, me las ha hecho pasar mal O sea, en plan, mierda, mierda, mierda Se me ha hecho muy buena la táctica este último tío No sé cómo se llama Madre mía, qué buena yo en plan, mierda, mierda Sniper, cambia escopeta, mierda No he pillado la táctica, pero me da igual Dispara como puedas Guau, guau, guau Al final, al final Ha valido la pena Madre mía Qué tensión Madre mía, madre mía Primer Battle Royale Aquí que ganamos Ahí disfrutándolo Cosándolo Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós Gracias.